Años 90, habían alrededor de 85.000 familias caficultoras. Hoy podemos decir que vamos quedando entre 40 y 50.000 familias caficultoras en este país. Con muchas debilidades. Hemos sido fuertes para mantenernos en el campo venezolano. Y le digo que conozco muy desde cerca, presidente, el problema de la caficultura. Porque con Fedeagro y en una lucha integral gremial que iniciamos hace aproximadamente, hace más de 10 años, hemos recorrido el país. Podemos decirle que el oriente del país está a fallo de tecnología. Que Mérida, Táchira y toda la zona andina y Trujillo desertó a la hortaliza por un problema de sobrevivencia. Podemos decirle que en Portuguesa hay cinco municipios productores, zona que conozco muy bien, donde Araure y Ospino han salido corriendo por el problema de la delincuencia. Nos mantenemos en la zona alta en la montaña, produciendo café en importantes números en Venezuela. Y también conocemos a Lara. Conocemos a Lara, donde Zanares y la parroquia Villanueva aún se mantienen, a pesar de las dificultades de delincuencia también, se mantienen con una importante producción. Y hemos conocido de cerca todo ese problema. Hemos sido perseguidos los productores de café por este gobierno. Porque la política que ellos, con la que decidieron llevar la caficultura, ha sido una política de quitarle al más débil para ellos fortalecerse. Nos llenaron el país de café importado. No nos dieron condiciones para seguir produciendo. Nos quitaron todas las condiciones económicas para poder ser grandes. Producto de la inflación, hace dos años han incrementado los precios del café, pero no ha sido producto de una política cafetalera, donde se puedan reconocer los verdaderos costos de producción. En estos momentos, atravesamos el problema que atraviesan todos nuestros productores del país. No estamos alejados de lo mismo. Carecemos de insumos, carecemos de política, de una política rectora. Y en estos momentos, comercializar café a quienes están autorizados es un drama, porque el gobierno nacional, a través de su corporación, le quita por cada gandola, para dar un permiso de comercialización, de salir de nuestros pueblos el café, 30 quintales de café, cada uno de 46 kilos. Eso es mucho dinero para las comercializadoras. En estos momentos, el quintal de café cuesta 80 mil soberanos. Hay un pueblo que se pregunta que por qué el precio de café molido está caro. Hay una distorsión en la comercialización de café y habrá que revisar todo eso y plantear un plan especial de arranque para impulsar la caficultura. No tenemos organizaciones de bases fortalecidas con una plataforma económica ni con políticas serias que podamos decir que en estos momentos tenemos el pulmón para sacar adelante la caficultura en Venezuela. Necesitamos del compromiso de los diputados de la Asamblea Nacional. Necesitamos de políticas serias, jurídicas, económicas, muy responsables para sacar adelante esta difícil situación. No queremos más politiquerías en el sector. Queremos que se dirija la política cafetalera con la inclusión de los hombres y mujeres del campo que hemos estado en esta lucha permanente. Como conocemos desde muy cerca el problema de las expropiaciones porque expropiaron empresas importantes al sector. Hoy día hay dos empresas importantes en el país que me disculpen si puedo, voy a mencionar a dos empresas que son de enchufado, que son Café Páramo y Café Botalón que están en nuestra zona, que básicamente son los que rigen la política y los precios del café actualmente. Necesitamos, conocemos el problema de esto. Necesitamos en estos momentos que ustedes y que usted, presidente, y toda la Asamblea Nacional se comprometan con nosotros en ese plan de arranque, como ya le dije, donde debe estar incorporado un financiamiento a los productores en ese plan de transformación de nuestra caficultura y cuente usted que nosotros desde hace muchos días andamos en la calle, hace muchos años como agricultores, como caficultores andamos en la calle. No desconocemos la calle. Tomamos Miraflores cuando estaba el extinto presidente en una lucha por los precios del café. Estuve presa el año pasado por comprar insumos a otras asociaciones para ayudar a mi gente de base porque represento a una asociación en portuguesa, en Chabasquén, donde soy presidenta, donde represento directamente a más de mil productores, con la esperanza. Inicié hace en tres años un trabajo en el país organizando algunas asociaciones de productos. Pero no nos han dejado. Ha sido difícil. Ha sido muy difícil. Organizamos algunas en portuguesa. Hay unas que otras de Lara, hay inquietud en Trujillo, la gente de Ojo no nos llama. Pero ha sido muy difícil por los mismos problemas logísticos, por los problemas de persecución en cual hemos sido víctimas y este gobierno nos ha marcado seriamente porque hemos sido muy dignos en esta lucha y hemos siempre levantado la cabeza y dentro del sector cafetalero no nos hemos arrodillado. Donde toda prácticamente la diligencia gremial en este país se ha arrodillado a este gobierno. Somos contados los que hemos mantenido con dignidad y eso en parte gracias a esa fe de agro tan digna que nos ha formado y nos ha llenado de muchos valores y nos ha dicho y nos ha ayudado a seguir este camino tan difícil que hemos transitado. Pero no estoy arrepentida, sé que Dios está con nosotros, sé que usted desde hace tres semanas se ha convertido en la esperanza de este pueblo y nos comprometemos a seguir llevando la voz de la esperanza, la voz de cambio y la voz de un compromiso de un país que tiene que ser diferente porque hemos perdido nuestra juventud en busca de respuesta y en busca de cambio. Esto no puede continuar en este país. Nos vamos esperanzados al ver este salón lleno de agricultores, de hombres, de mujeres del campo con mucha esperanza de cambio, de tecnología, de desarrollo y con mucha esperanza en todo ese equipo que acompaña a este cambio. No nos desfraude, porque el viernes nos vamos a Portuguesa y vamos a estar en Chabasquén en una asamblea de no sé cuántos productores, pero sé que nuestra casa siempre está llena y allí llegamos a decir que venimos de Caracas llenos de fortaleza, llenos de esperanza y que nos acompañen en el bote allá en nuestra zona a caminar con nuestros canastos golpeados, con nuestros sacos en el hombro que serán nuestras banderas de lucha para este cambio. ¡Aplausos! 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 ¡Méntese! Bueno, este es el rol de la mujer venezolana en el campo, luchadora. ¡Bienvenido! Todos los días también, pueblo a pueblo, los hombres en el campo trabajan. Y qué bueno de verdad rescatar los principios y valores de Olero. Dios te bendiga. Vamos a darle a una de las paladuras. A la Ringo Chara. Venga. El Estado Apure. Ganadero. Buenas tardes. Queridos colegas productores de Venezuela. Al presidente de Fede Naga, presidente de Fede Agro. Y el que ha provocado esta emoción que sentimos en este recinto, el presidente Guaidó. Yo soy Chara Melgarejo, un productor apureño. Voy a tratar de decir en esta sala, con mis propias palabras, porque no he preparado ningún discurso porque soy un productor campesino. Y literariamente, un técnico del agro. Pero de verdad me siento emocionado porque he participado muchos años en los gremios y específicamente en la Federación Nacional de Ganaderos, en compañía que hoy está con nosotros Armando Chacín. De verdad, hace un mes convocábamos reuniones y no pasábamos de 20 personas. 30 personas. Y hoy veo que sin medio de comunicación, ayer, hace una semana que convocamos esta reunión y vemos las caras conocidas y caras desconocidas, pero aquí en este recinto están los líderes productores de todo el país con emoción, entusiasmo para sacar al país adelante. Aquí estamos, presidente. Y finalmente, los que producimos alimentos, lo que queremos echar adelante al país. Y quiero decirle que hagamos yuntas. Cuando hacen las yuntas de güeyes, usted pone el pescuezo y nosotros ponemos el nuestro y echar pa'lante esta carreta que ya comenzó a andar, que no lo paren ellos. Porque de las carencias en nuestro sector sabemos muchísimo. Aquí hay mucha gente versada en eso y que les puede explicar con detalle nuestras carencias. No tenemos insumos de ningún tipo, menos medicina veterinaria con los animales, semillas para sembrar, herbicidas, fertilizantes. Y que le podemos llenar nuestro aque completo. Pero eso no resuelve el problema. Resuelve el problema es que usted se ponga al frente a liderar este cambio que necesitamos para poder producir los alimentos que necesita el país y poder superar el hambre. Y ese entusiasmo, querido presidente, lo ha promovido usted en menos de 30 días. Hoy sentimos, y que me desmienta algún productor aquí, sentimos que tenemos un líder y que tenemos un presidente y que tenemos un amigo que nos va a ayudar a superar el problema grande en el que se va a hacer. Quiero de verdad felicitar esta reunión. Pero que nos convirtamos también en multiplicadores. Y que yo sé que el amigo Guaidó acompañarnos por todo el país, pero sí, todos ustedes nos convirtamos a multiplicadores de esta emoción, de este compromiso que vinimos aquí a hacer con el presidente. No lo podemos dejar solo. Tenemos que suplicar el trabajo. Tenemos que ejecutar el cambio lo más rápido que se pueda. Pero eso sí, en sana paz. En sana paz. Porque nosotros, la gente del campo, somos gente de paz. Gente de trabajo. Gente que queremos hacer las cosas. Y más ahora, que es una necesidad. Lo más rápido posible. Porque alguien dijo que no quería más. A nosotros nos metieron de todo. Acabaron el país con todo. Y tenemos que estar conscientes que somos nosotros los que estamos obligados a que el país lo más rápido posible supere esta situación. Bueno, le quiero decir, presidente, cuente con nosotros, cuente con Federano, cuente con Federano, cuente con el país Agrícola. Gracias. 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 Desde el productor más chiquito hasta el más grande, todos somos indispensables en Venezuela. Y en nuestras acciones tenemos vida desde los más pequeños a los más grandes. Por eso somos la fortaleza que tenemos dentro de nuestros leyes. Bueno, vamos a darle la palabra al Sergio Bernal. Proctor Ganadero de Sarasa. Estado Huálico. ¡Bravo! 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 Que podamos ver esos rostros tan alegres, esos rostros tan esperanzados de mis compañeros de lucha! Las últimas reuniones los veía como cabizbajos, pero siempre con ese deseo de salir adelante. Pero yo no sé qué inyectaste tú a esta Venezuela y a la Venezuela Agrícola. Sería, porque yo cuando veo al presidente, veo a mi hija que tiene la misma edad de él, un muchacho. Y por eso es que nunca, nosotros los productores, nunca nos hemos equivocado. Porque siempre hemos apostado al futuro. Y siempre apostábamos a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes eran personas capaces, personas que estaban preparándose para agarrar la rienda de la nueva Venezuela, de la Venezuela próspera y la Venezuela por venir. Muchas gracias, presidente, de verdad, te agradezco eso. Te agradezco la alegría, la alegría de mis compañeros de lucha. Y te voy a confesar algo, primera vez que hablo al frente de un presidente de la República, ¿verdad? Es extraordinario, ¿verdad? El producir, el producir causa ruidos. Ruidos tiernos, como el nacimiento de un becerro, amamantar una vaca. Ruidos melodiosos, como la tonada de ordeño, el canto del cabretero, estruendosos, como esas gandolas cargadas de maíz. Como esas cosechadoras aceleradas, llenándose de comida, de maíz, de sorbo, de arroz. El ruido, ese ruido tan agradable en las universidades investigando, haciendo extensión agrícola para darles las herramientas, las nuevas tecnologías a los productores, para que eso se transforme en futuro. Ese ruido de nosotros, los productores, compartiendo experiencia, adentrándonos a las tecnologías de punta para ser más eficientes y para responderle a un país necesitado. Esos ruidos tan agradables, esos ruidos que nos llenaban, esos ruidos que lo estamos necesitando. Porque el grito de un pueblo productor, el grito de un pueblo, de un pueblo que quiere alimentar a otro pueblo, lo ahogó el socialismo del siglo XXI, definitivamente. Yo vengo de un estado, presidente, que nosotros sembrábamos 400.000 hectáreas de cereales entre maíz, sordo y arroz. Nosotros exportábamos arroz a Colombia. Nosotros producíamos el maíz, no producíamos la totalidad del maíz, pero estuvimos a punto de ser autosuficientes en maíz. Éramos los primeros productores de sordo, los primeros productores de tomate industrial, los primeros productores de maíz, el cuarto productor de ganado, de carne, noveno productor de leche. Éramos el segundo productor de cebolla. ¿Y ahora qué somos? Ahora qué somos, está el suelo generoso, está el suelo generoso. Están los productores deseosos, están los tractores sin caucho, están los equipos sin polva, sin tornillo. Pero eso no, eso, nosotros hemos pasado en algunas oportunidades por esa situación, pero eso se supera. Pero esa esperanza, esa alegría, ese entusiasmo que tú nos has dado, eso es pronto. Vamos a tener los cauchos en los tractores, vamos a tener las tolvas de las sembradoras, porque se va a poder, presidente, eso se puede. Mira aquí, hay rubros, presidente, como el maíz, que de uno o dos años podemos tener una producción que pueda abastecer el mercado nacional. Claro, habrá rubros como la leche, que sería ya a mediano y a largo plazo, pero hay la intención, hay la sana intención. Pero, presidente, ¿cómo es posible que el rebaño nacional nuestro debe llegar a 8 millones de cabezas de ganado? Cuando nosotros, cuando yo a este gobierno estábamos, creo, y que me corrían alrededor de 20 millones de cabezas de ganado. Entre oportunidades, el rebaño nacional ha caído estruendosamente. Cuando la guerra de independencia, cuando la guerra federal y ahora con el socialismo del siglo XXI. Eso no ha causado daño. Pero bueno, yo le digo, presidente, cuando la sabana, la brasa, la candela, todo desaparece. Pero al caer las lluvias nuevas, existe el rebrote y ese pasto que sale, ese pasto tiene más proteína, nutre más al ganado. Y ese pasto, tú en estos momentos lo estás representando. Y te agradecemos todo eso, presidente. Y cuenta, cuenta con esta clase productora, cuenta con esta clase productora, cuenta con el Estado de Ocuárico y cuenta con toda la industria. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y rescatamos tus primeras palabras. Desde la academia, desde la universidad, el conocimiento y las tecnologías va a ser un relanzamiento importante en nuestro sector. Vamos a darle la palabra al presidente Fedenaga, Armando Chacín. Ante todo, bueno, el agradecimiento a los CAP por prestarnos estos espacios que para nosotros son valiosos. A pesar de que yo vengo de una provincia muy lejos de aquí, es reconocida esta universidad. Porque aquí se debate lo que tiene que ser un país. Yo vengo de Machique, Estados Unidos. Tengo muchos productores agropecuarios que me tienen prácticamente el guasaco lanzado para decir una sola palabra. Y yo creo que es el acto pertinente para nosotros poderlo hacer. Nosotros reconocemos el poder originario de la Asamblea Nacional y lo que está haciendo en este momento para traernos a nosotros esperanza y paz a Venezuela. Presidente Iguaidó, con reconocimiento de Fedenaga, por favor. Ya pueden dejar de enviar los mensajes. Nosotros íbamos a hacer esto cuando tocaba y ese era el día de hoy. Esta era la gran motivación que tiene el campo venezolano y aquí estamos. También, por supuesto, darle las gracias a estos hombres y mujeres que se movieron rápidamente en un llamado que hicimos desde el día lunes, desde todas las partes del país, aquí están los dignos representantes de los productores agropecuarios de todo el país, aceptando el llamado que hizo la Federación de Ganaderos de Venezuela y la Federación de Agricultores de Venezuela Fedeagro. Un aplauso para todos ustedes. El agradecimiento también a los medios de comunicación que han seguido paso a paso, no solo la destrucción del país, sino la esperanza que representa este movimiento que empieza con un pueblo en la calle. Yo creo que eso merece un aplauso de pie, porque tenemos pocos espacios y ellos están aquí pendientes de cada uno de nosotros en los movimientos que hacemos. Presidente, como es un acto que debemos nosotros comprometernos a ser precisos y concisos, nosotros vamos a hablar de dos o tres puntos importantes y del compromiso que vamos a hacer nosotros con ustedes en la alianza de combatir lo que sí reconoce el venezolano, que hay una guerra. Es la guerra de estar buscando en la basura la comida. Es la guerra de que el venezolano tenga la posibilidad de alimentarse con alimentos hechos en Venezuela y no con una caja de clan que de alguna forma llena los bolsillos de un pequeño grupo que está alrededor, que lo llaman precisamente los enchufados. Y nosotros esa guerra la vamos a combatir en los terrenos que nosotros tenemos produciendo alimentos, carne y leche para todos en Venezuela por igual. Esa es la guerra al hambre. Y el primer ejército, los primeros representantes de ese ejército, están en 19 estados del país. Nosotros representamos 89 organizaciones gremiales que están en los municipios productores y en cada uno de ellos hay un batallón para de alguna forma declarar el cese de la guerra al hambre. Esa es la guerra que reconocemos nosotros, esa es la guerra que hay aquí y es la guerra que debemos de dar para que podamos acabar con el hambre en Venezuela. Es cierto y es verdad y debemos de reconocer y lo hacemos en estos espacios que el ciudadano venezolano muchas veces pregunta en los espacios que nosotros estamos que la carne es cara y que la leche es cara. Y nosotros sin pena alguna decimos la carne de Venezuela y la leche de Venezuela es la más económica de toda Latinoamérica comparada con otros países. Lo que está deteriorado aquí es un salario mínimo que está prácticamente vuelto polvo y que se volvió en 6 dólares. Jamás ningún ciudadano puede vivir dignamente con 6 dólares en el globo terráqueo y mucho menos en Venezuela. Una tierra que tiene todo para que podamos nosotros vivir dignamente y que de alguna forma lo podemos hacer entre todos como era. Íbamos en vía, teníamos el 97% de la carne. El ciudadano venezolano tenía alrededor de más de 20 kilos per cápita que podía de alguna forma consumir hechos en Venezuela. Eso era en la época de los 90. Teníamos alrededor del 70% de la carne. Teníamos un rebaño que sobrepasaba los 16 millones de animales. Hoy tenemos dichos datos que son hechos por los mismos organismos internacionales. Tenemos 4 kilos de carne per cápita, es una burla que prácticamente ha hecho estos últimos años de gobierno. Tenemos menos del 35% de la leche que se necesita en el país. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de poder incrementar la leche. Tenemos menos de 9 millones de reces en el rebaño. Y eso tiene una explicación clara. La explicación es que nos estamos comiendo los vientres. Porque nuestros costos de producción básicamente los han decretado en unas gacetas oficiales que no consultaron con ninguno de nosotros los productores. Y que FEDENACA y FEDEAGRO se negaron a firmar esos decretos cuando nos hicieron el llamado. Eso es prácticamente han decretado. Esas gacetas prácticamente han decretado. En un país en donde existe una hiperinflación reconocida, la muerte básicamente de los sectores agropecuarios. Pero nosotros con uñas y dientes nos mantenemos produciendo alimentos para todos los venezolanos. Aún hay productores agropecuarios que se niegan a salir de sus tierras a pesar de que no tienen insumos, a pesar de que no tienen las posibilidades de poder tener ninguna capacidad de reinversión. Pues apenas nos mantenemos en nuestras unidades de producción, quizás con la mayor intención de tener una esperanza. Una esperanza que hoy en día se hace más cerca y que nosotros albergamos en nuestros corazones, en cada uno de los rincones productivos del país. Eso es claro para todos nosotros. Nosotros vamos a acompañar a todo el que quiera reconstruir al país, a todo el que quiera traer beneficios para Venezuela, a todo el que quiera ser un país de primera para que los ciudadanos venezolanos no sigan viviendo en un país deprimente con todos los recursos que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos, ciudadanos presidentes, que de alguna forma debemos de denunciar ciertas cosas. Este país, en la presencia de nosotros en Brasil, el año pasado firmamos un acuerdo en donde nos donaban los privados de Brasil 21 millones de doce para la vacuna de la fiebre astosa. Fue un batallar que hemos tenido todos y cada uno de nosotros en las redes y una colaboración que hemos tenido tratando de liberar a Venezuela de algo, liberarlo de la fiebre astosa. Debo decir que el único país que no ha sido reconocido en Latinoamérica liberado de fiebre astosa por el organismo que está reconocido por todas las instituciones internacionales que tienen que ver con la sanidad animal, es panastosa. Usted no sabe que aquí hubieron 72 técnicos albergados en Venezuela hasta diciembre que se tuvieron que ir por la irresponsabilidad de los representantes que tenían que ver con el programa de vacunación y solamente pudieron traer alrededor de 2 millones y medio de dosis. Lo demás está esperando en Brasil para que haya alguien serio que pueda liderizar un programa de vacunación y traer no solamente la vacuna sino liberar de esta terrible enfermedad que afecta al rebaño nacional y que nosotros podamos competir en mercados internacionales y que además podamos traer a Venezuela con nuestros excedentes o con lo que nosotros podamos hacer de alguna forma divisas que hacen falta en el país. Se ha negado y se ha cerrado la puerta nuevamente teniendo a cero costo la vacuna aquí con los laboratorios de panastosa con los técnicos de panastosa que se comprometieron con nosotros hasta el final y certificarnos a nosotros y liberarnos de la fiebre astosa y los gobernantes de este país le dijeron que no y es el lujo nomás que se lo dan en un gobierno como este que no reconoce que hay un sector que necesita sobrevivir y que necesita su ganado sano para que puedan estar los ciudadanos también con plena sanidad. No es que no solamente les interesa la sanidad no solamente no les interesa la sanidad de los ciudadanos tampoco les interesa poder saciar las necesidades del único banco de proteína que existe en Venezuela que está mermado pero que todavía persiste en sobrevivir y yo creo que eso es importante que usted los retome y que ustedes de alguna forma podamos hablar con las autoridades brasileras que están dispuestas porque en diciembre tuvimos la última reunión hablar con panastosa y retomar totalmente esto con seriedad para que podamos nosotros dar una batalla en el campo venezolano que pueda traer dividendos y divisas per cápita para cada uno de los ciudadanos venezolanos. Eso es interesante e importante. Eso es una contribución que hace el sector. Hay países como Brasil que su producto interno bruto tiene un peso específico la carne como Uruguay, como Colombia que la acaban de desertificar por unos brotes de vacunas de las fiebras tosas y sin embargo se encuentran muy grandemente preocupados porque eso le pega duramente a la economía de esos países. No es solamente el petróleo es el campo es el animal es la cebolla es el tomate lo que hace crecer las economías es la que da trabajo a pesar de lo disminuido que estamos somos los mayores empleadores de Venezuela y nuestros trabajadores tienen una vida muchísimo más digna que los que tiene el gobierno nacional con un decretado aumento salarial que ya nosotros pasamos por ahí desde hace rato porque nosotros tenemos que sernos amigos y tratar de ayudar en las soluciones que tiene cada uno de los campesinos y de los trabajadores que tenemos nosotros para que puedan ordeñar las vacas porque no pueden estar esperando ordeñar bien las vacas cuando están pensando que van a comer sus hijos en su casa y ese es nuestro compromiso con ellos nosotros no nos podemos alejar totalmente de ellos el otro caso es que hemos demostrado los productores agropecuarios lo venimos denunciando la ingobernabilidad que existe en Venezuela y no es que lo decimos hacia afuera lo demostramos con hechos muy importantes que están aquí hay una gaceta oficial que fue firmada por un vicepresidente y que fue firmada por seis ministros la 41.526 es una resolución conjunta que hicieron los ministros pero aún así también hay un artículo que tiene la constitución que es el 183 que prohíbe grabar a ningún funcionario la actividad primaria bueno cuando pudimos hacer nos adelantamos un poco a los ojo de crecimiento cuando pudimos hacer la asamblea que teníamos nosotros los productores el 23 en San Cristóbal la teníamos programada porque bueno tampoco conocíamos lo que iba a pasar sin embargo nosotros estuvimos en San Cristóbal en esa reunión el día 23 pero también hicimos calle debemos decirlo aquí no nos apartamos ni un rato de eso eso ese general y ese coronel con 60 hombres que llegaron y rompieron en esa reunión los dirigentes que en ese momento estaban nos paramos dignamente por cierto venían con intenciones de llevarnos detenidos porque aparentemente íbamos a tomar este 30 directores de la federación íbamos a tomar supuestamente San Cristóbal debido a unas declaraciones que dio el padrino que le adjudicaron a la gobernación del estado Táchira Bernal este básicamente nos mandó a recoger y cuando llegamos allí solamente estábamos discutiendo el tema de las tosas porque ese era nuestro tema de trabajo y no estábamos buscando tumbar a ningún gobierno así lo tuviera merecido este nosotros de alguna forma estábamos muy claros en lo que estábamos haciendo porque estamos tratando de sostener la poca comida que estamos nosotros haciendo a una pérdida y con las uñas nosotros sabemos que se han violado esa resolución y en esos artículos porque hay dos gobernadores que no les paran bola a los seis ministros incluyendo a Padrino López que todavía está en el Ministerio de la Defensa prácticamente les tuvimos que decir que se pasaban por la bragueta y me disculpan las damas la resolución todavía cobran el 30% a los productores agropecuarios las canales que salen de los mataderos el gobernador del estado Apure y el gobernador del estado Zulia robando directamente a los productores agropecuarios metiéndole las manos en el bolsillo y encareciéndole al consumidor la carne que hoy en día dicen que no pueden comprar porque lamentablemente se diezmó se acabó su salario mínimo ellos siguen de alguna forma ilegal cometiendo ese ilícito no ha sido posible que obedezca una orden directa de seis representantes del gabinete que hoy está todavía en el poder esos dos gobernadores eso es una clara visión de que hay ingobernabilidad totalmente en el país y por eso nosotros estamos y estaremos totalmente descontentos y al lado del pueblo porque prácticamente en las calles de Venezuela todo el mundo ha salido a demostrar su gran descontento nosotros presidente tenemos un compromiso muy grande ponernos al lado de usted al lado de todo nuevamente lo reitero al lado de todo que quiera hacerle beneficio y traer ventajas y bondades al país para que nuevamente vivamos en un país que vaya buscando quizás hacer un país de primera y que no sigamos siendo unos ciudadanos totalmente deprimidos y deprimentos ese es nuestro compromiso de la federación nacional de ganaderos al cual ratificamos señor presidente y el que de alguna forma nosotros hacemos en este momento en este acto cuente con nosotros cuente con los sectores ganaderos de Venezuela cuente para que hagamos nosotros el trabajo que sabemos hacer pero queremos estar allí no queremos tener ni psiquiatras ni neurólogos ni psicólogos en el ministerio de agricultura y tierra queremos tener gente que conozca totalmente los sociólogos los sociólogos de alguna forma han hecho un gran daño a la humanidad venezolana han acabado el aparato productivo de Venezuela y han contribuido durante muchos años en eso por lo tanto esa es una petición desde nuestra federación queremos estar ahí contribuir hacer política pública queremos de alguna forma dignificar al trabajador del campo queremos dignificar al campesino queremos dignificar al productor completamente porque ese es nuestro trabajo y Fedenaga por más de 60 años ha estado de frente al que se ha negado totalmente a darnos a nosotros esa contribución esperamos que en esta oportunidad seamos útiles al país y que podamos nosotros engrandecer el gentilicio que traemos por arraigo durante generaciones que de alguna forma lo hemos puesto y eso es lo que no nos ha permitido bajar la Santa María de nuestras unidades de producción ese arraigo grande que nosotros tenemos cada uno de los productores agropecuarios siente es lo que no ha hecho abandonar el campo venezolano muchas gracias gracias Armando yo estoy de acuerdo contigo esta responsabilidad social para con nuestro trabajador en la familia agrícola no quiero leer más en los textos que uno lee en los años 70 80 90 que hablan siempre de la pobreza del campo venezolano eso lo debemos dejar atrás bueno vamos a darle la palabra a mi amigo al valiente presidente de Fedeagro Aquiles Oclus Buenas tardes a todos gracias al Padre Virtuoso de la familia Eucabista por permitirnos su casa para celebrar este importante gesto gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por acompañarnos gracias a los diputados Carlos Andrés José Carlito Stanley gracias a John gracias a los que no nombré gracias a la Directiva de Fede Cámara que hoy nos acompaña Pedro Rivas Fernando no sé si llegó o no ha llegado gracias a Jorge Roy gracias a Irán Gaviria y gracias a todos los productores que hoy aquí nos acompañan hombres y mujeres del campo venezolano que todos los días nos levantamos a producir la comida que el venezolano necesita aquí Juan tiene la representación del 80% de la producción nacional de alimentos aquí a parte de Fedenaga y de Fedeagro que somos los gremios que encabezamos la producción nacional agropecuaria aquí nos acompaña también el presidente de la Federación de Asosaciones del Lago Gerardo aquí nos acompaña el presidente de Convecar aquí nos acompaña el presidente de Asoceú aquí nos acompaña José Ricardo Álvarez presidente de la Federación Nacional de Cañicultores no ha terminado no ha terminado aquí nos acompaña Carlos Romero presidente de la Federación Nacional de Fruticultores también nos acompaña José Luis Pérez presidente de la Federación Nacional de Arroceros aquí tienes productores que vinieron desde el Zulia y otro desde Bolívar desde todos los rincones de la Venezuela Agrícola vinieron a estar aquí a escucharte demostrar su compromiso con esa Venezuela que todos soñamos la Venezuela Agrícola hoy es la Venezuela Agrícola o produce lo que producía la Venezuela Agrícola de hace 60 años la producción de maíz de arroz y de sorgo es la Venezuela de hace 40 o 50 años de la década de los 70 la producción de naranja al amigo naranjero es la de hace 60 años la producción de caña de azúcar es la de hace 60 años también este sector agrícola hoy en día está sumergido en un rezago tecnológico de 25 o de 30 años una enorme carencia en la formación del capital humano y una debilidad enorme en la capacitación es todo un sector agrícola que ha sido golpeado que tiene 12 años de caída sostenida de la producción esa es la razón fundamental de la escasez y el desabastecimiento de alimentos que hoy en día sufrimos los venezolanos pero como el diagnóstico lo conocemos todos lo que te quiero mostrar es lo que estamos en disposición de hacer y lo que queremos hacer lo más importante que tiene Venezuela la Venezuela rural son esos hombres y mujeres del campo que allí están dispuestos a echar esto para adelante lo más importante que tenemos nosotros son las asociaciones de productores que están a lo largo y ancho del territorio nacional en absolutamente todos los rubros y todos los estados donde a pesar de la adversidad estamos mermados todos sí producimos un quinto de lo que producíamos hace unos años pero ya estamos todos vivos y dispuestos y como te lo dije ayer Juan se le devolvió la sonrisa al productor agropecuario venezolano nació una nueva esperanza con este año 2019 y estamos dispuestos a darlo todo para la reconstrucción del país este sector lo ha dado todo y lo va a seguir dando lo único que sabemos hacer y lo sabemos hacer bien es producir esos alimentos que el país necesita ayer te escuché hablar de seguridad jurídica ayer te escuché hablar de libre empresa esa es la Venezuela que nosotros queremos el sector agrícola va a salir adelante de la mano de la tecnología y de la capacitación de nuestro capital humano pero eso solamente es posible en libertad y en democracia y esa es nuestra apuesta y esa es su lucha una Venezuela libre donde quepamos todos los venezolanos Juan oído al tambor no vinimos a pedirte nada vinimos a decirte que nosotros este sector sus gremios sus productores vamos a construir a tu lado y al lado de todo tu equipo la página de la historia de la Venezuela que queremos y la Venezuela que soñamos vamos a ser protagonistas de esa página de la historia quiero que sepas Juan quiero que sepas que para esta Venezuela rural quiero que sepas Juan que para esta Venezuela rural para estos 17 o 19 estados cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería esa sonrisa que volvió se devuelve en apoyo a ti que para nosotros eres el presidente de la asamblea nacional y el presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela cuenta con nosotros nosotros contamos contigo vamos a tener el país que queremos Juan lo vamos a construir cuesta con nuestro apoyo incondicional seremos parte de esta historia gracias y aquí estamos para luchar a tu lado muchas gracias 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 bueno creo que me quedé corto con lo de valiente presidente cuente también con los espacios de todas nuestras organizaciones a lo largo y ancho del país para llevar la propuesta del plan país para que todo el mundo la conozca porque de verdad hay que propagarla hay que difundirla hay mucha gente que nos para en la calle mucha gente nos reconoce y entonces nos piden de verdad que este plan país y nosotros debemos ser todos los que estamos aquí multiplicadores de ese nuevo plan país de la nueva Venezuela que queremos vamos a darte la palabra entonces presidente encargado de la república venezolana el igualdad de la república Juan Muello bueno muy buenas tardes buenas tardes bueno primero comenzar agradeciendo a Dios a la universidad nuestra no mater que nos recibe el día de hoy a todos nuestros hermanos diputados que nos acompañan el día de hoy el diputado Luis Silva el diputado Carlos Andrés el diputado Marco Aurelio Quiñones el diputado Carlos Poparoni Sergio Vergara Arnoldo Benítez Mariela Magallanes Juan Andrés Mejía además coordina el esfuerzo por parte del parlamento del plan país nuestro vicepresidente Stalin González diputado José Guerra también está por aquí gracias por la seña Juan Andrés y el agradecimiento a todos ustedes a todo el esfuerzo el sacrificio que han puesto la resistencia que han mostrado para continuar creyendo en la tierra en la fuerza en la producción en este país y el agradecimiento no solamente un acto protocolar lo he hecho en muchos sitios el reconocimiento de que todos somos necesarios en la construcción y reconstrucción de este país el sano reconocimiento de la necesidad que tenemos de reencontrarnos como sociedad nos quisieron dividir entre izquierda y derecha entre pobres y ricos entre productores y campesinos simplemente para tratar de secuestrarnos simplemente para utilizar la palabra pueblo en el discurso para terminar destruyéndolo y utilizándolo en detrimento de nuestro bienestar como sociedad no permitamos nunca más entonces que nos dividan entre un sector u otro y siempre generemos ese espacio de reconocimiento que es el que nos va a permitir rápidamente sanar como sociedad como pueblo como país y que nos va a enrumbar rápidamente al desarrollo voy a aprovechar que que estoy en la en la universidad yo como estaba yo estudié en estos espacios yo también cuando convocábamos aquí asambleas venían 10, 15, 20 estudiantes pero bueno siempre he insistido eso es lo importante la resistencia la persistencia la perseverancia creo que es un valor importante es un valor fundamental en la construcción yo estudié ingeniería en ese momento industrial hay ingenieros industriales por aquí saludos a los ingenieros industriales bueno y hablábamos de la cadena de suministros ya ha llegado al momento yo me gustaba esa parte de la carrera que tiene que ver bueno en el caso del campo bueno con la siembra con cuando se cosecha cuáles son los períodos de cosecha qué hace falta para tener un elemento productivo cómo optimizamos la cosecha cómo tenemos una mejor semilla o cómo tenemos un mejor gen en ese caso y íbamos estudiando y pensando cómo se abastece un país 30 millones de venezolanos no solamente cómo lo abastecemos sino cómo podemos exportar masificar cómo podemos mejorar procesos optimizar estamos soñando en esa en esa venezuela en estas aulas creo que lo que brindan estos espacios de futuro y empezamos también en un momento en paralelo con el movimiento estudiantil y empezamos a ver cómo se desbordaba la inseguridad cómo empezaba a aparecer una palabra expropiación que ustedes han sufrido ¿es cierto? y empezamos a ver cómo secuestraban y asesinaban unos muchachos a los hermanos Fadul recuerdo eso fue un detonante empezaron a cerrar medios de telecomunicaciones también venía acompañada de una abonanza petrolera ¿no? era un momento que algunos creo que también no los que están aquí sino voltearon la cara bueno empezamos a abandonar el campo para importar y luego se volvió un negocio para muchos pero insistíamos en la universidad en pensar bueno cómo mejorar esos procesos cómo llegar cómo exportar cómo generar empleo digno productivo y recuerdo una frase que me marcó en ese momento del rector de la universidad ya insistíamos con el tema del movimiento estudiantil del tema de la lucha política de la lucha por reivindicaciones civiles ciudadanas democráticas recuerdo una frase muy dura en ese momento me pareció dura pero hoy la entiendo y me cuestionaba bueno tú quieres mejorar los procesos productivos los procesos que generen una sociedad bienestar bienes servicios pero cómo podríamos tener entonces profesionales exitosos en sociedades fracasadas y me pareció muy dura en ese momento la frase en ese momento incluso a mi compañero de generación en ese momento nos sacudió como generación pero hoy cuando vemos que 3 millones 300 mil venezolanos han migrado vemos cómo destruyeron el campo sustituyéndolo por importaciones simplemente para enriquecer a unos pocos cuando vemos que mueren de hambre niños cuando pudiéramos autoabastecer como sociedad entiendo perfectamente porque cómo pudiéramos tener un buen ingeniero industrial sociólogo que también hay buenos pero no hay ministerio de agricultura licenciado en comunicación social abogados cuando hoy sufrimos ese elemento podremos decir entonces que tenemos grandes profesionales grandes políticos diputados sociólogos comunicadores agricultores cuando podamos decir muy pronto que tenemos una sociedad plena exitosa feliz productiva de futuro y para que eso pase y para que podamos decir logramos el objetivo bueno hay que reactivar el campo para que podamos decir ese elemento bueno tenemos que recuperar el estado de derecho la seguridad jurídica la posibilidad de pensar en futuro porque hoy como pudiera yo diseñar o cualquiera un proceso que lleve desde Chabasquén o desde Barinas o Apure hasta Caracas si no hay caucho si no hay repuesto si las vías están destruidas si hay piratas de carretera si tienen y bueno sin contar toda la burocracia o para burocracia que montaron que ya hacía referencia a la Gaceta nuestro presidente de Pedernaga entonces imagínense las trabas yo les quiero decir algo aquí esto es muy personal pero hoy todo el que emprende en Venezuela todo el que resiste para mí es un héroe de profunda convicción democrática de futuro porque a pesar de todo eso de la burocracia la paragurocracia cuando digo paragurocracia ustedes saben a qué me refiero las alcabalas los gobernadores que no acatan ni siquiera entre ellos mismos y no lo acatan porque no hay cadena de mando lo dijimos se rompió con las fuerzas armadas también por supuesto con los cuadros medios del PSUV y del régimen no hay no existe no hay autoridad en este momento de ese lado que ha derivado una anarquía que hemos visto también cómo hay que defender el ganado o sea como si estuviéramos en la Venezuela rural de hace mucho tiempo en la Venezuela rural que también tenía el dilema que tenía hoy nuestro chamo entre trabajar y estudiar pero lo interesante de esto es este espacio de encuentro como lo teníamos ayer con Fede Cámaras y de las ideas que derivan de un plan país que durante muchos años nos dijeron bueno y cuál es el plan bueno y con quién cuentan ustedes para para generarlo y ustedes de verdad pueden estabilizar el país y gobernar yo creo que hoy debemos rescatar algo paradójicamente luego de la crisis más severa que hemos vivido como nación es que bueno es que hemos construido no solamente y estamos en reconstrucción sin querer queriendo como dirían del tejido social del tejido empresarial del tejido cultural del tejido académico porque estamos conscientes que como decía que para tener una sociedad exitosa de profesionales exitosos o técnicos o campesinos o emprendedores o lo que sea que queramos desarrollar de nuestro talento porque vamos a tener oportunidades todos tenemos un rol en ese momento después de escucharlos me siento no solamente con una gran responsabilidad sino profundamente conmovido como venezolano porque me queda medianamente claro que los trabajadores del campo la agroindustria los pequeños productores tienen muy claro su rol en la reconstrucción de este país que están dispuestos a darlo todo de más por la reconstrucción y la fuerza de este país que no ha sido en vano tanta luz y tantos sacrificios de que a pesar que como decía por allá el poeta ¿dónde está? que nos sí iniciamos un año con un grito ahogado yo decía que empezamos el año en silencio lo decía yo el 5 de enero pero a pesar de ese grito ahogado de los ordeños de los camiones transportando maíz hoy aquí hay un estruendo poderoso de que va a regresar este país no tenemos dudas de que va a regresar hemos hablado de la ayuda humanitaria ustedes me han escuchado y que voy a aprovechar este importante espacio para decir un elemento con eso la ayuda humanitaria es ayuda humanitaria es atender la emergencia eso no resuelve el problema alimentario es importante decirlo es atender a la población más vulnerable que hoy está a punto de perder la vida que la solución pasa por ese plan país pasa por esta producción del campo por esta producción agroindustrial agropecuaria por aquí pasa la solución del país y que cuando hablamos de cese de la usurpación hablamos de cese del hambre hablamos de cese la miseria el desempleo la importación innecesaria 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 ese es el elemento que hemos determinado ese elemento que nos va a llevar sin duda a un gobierno de transición y que cuando hablamos de gobierno de transición es sentar las bases jurídicas entonces para establecer y estabilizar que cuando hablamos de gobierno de transición es generar confianza para poder invertir y reinvertir cuando hablamos de gobierno de transición significa que usted está seguro que la matraca se acabó que nunca más se va a aprovechar alguien de un dólar preferencial o una u otra cosa para sobreponerse a lo que pudiéramos nosotros en este momento producir que cuando hablamos de gobierno de transición significa la invitación de todos para establecer las bases de un país realmente próspero productivo y sin precedentes en este momento que cuando hablamos de elecciones libres significa que debe ser para siempre democracia para siempre libertad para siempre capacidad de producción para siempre no no es algo que nos inventamos simplemente para atravesar un momento difícil político no una estructura política con capacidad que necesita reunir aún más y lo hemos dicho desde el 5 de enero porque por ahí ayer salieron algunos bueno esto se está enfriando bueno y ahora ahora qué ahora qué ahora seguimos en la calle ahora seguimos reunidos con todos los sectores construyendo las capacidades vamos a convocar sin duda alguna grandes movilaciones hablamos del 12 pero ahí hay unos otros elementos y le pido aquí a todo el pueblo de Venezuela entiendo la ansiedad la hago propia porque todos los días se traducen en vidas humanas en Venezuela la hago propia porque siento el sufrimiento de los que no tienen cómo alimentar a su hijo la hago propia porque yo también habría querido vivir siempre en democracia pero este proceso que hemos emprendido es irreversible por el pueblo de Venezuela este proceso que hemos emprendido tiene muchos años de construcción y sigue adelante y cuenta con usted y vamos a continuar movilizados aquí la pregunta sería obvia pero ¿vamos o no vamos a continuar movilizados? a pesar de que también hay estudiantes aquí ¿vamos o no vamos a seguir movilizados? así que aquí nada se enfría aquí nada se detiene y avanza con fuerza en la construcción de esas capacidades en la construcción de ese poder político que todos teníamos porque hoy lamentablemente siguen los tractores sin caucho lamentablemente pero la gran diferencia es la certeza de que con el cese de la usurpación y la construcción de esa fuerza política ese poder que tienen que tenemos vamos a restablecer no solamente una cadena de suministro muy productiva muy segura sino también ese aporte esa necesidad en cada uno de los elementos para lograr el cambio político necesario y definitivo en Venezuela que como lo han dicho todos es el elemento diferenciador es el elemento que nos va a generar imagínense esa esperanza y esa sonrisa que hoy nos regalaron que les agradezco enormemente porque es alimento al espíritu por ahí dice por cierto un padre en estos días que este gobierno no solamente es malo sino maligno que nos querían destruir los sueños incluso pero no han podido ni van a poder pero no han podido ni van a poder ahora mucho menos diputado Guerra pero fíjense a pesar de que seguimos en esa situación hoy tenemos la certeza que lo podemos hacer entonces no permitamos que dudas que algunas cuentas por ahí de estas que hacen y audios que mandan por Whatsapp y esto lo he dicho en todos los cabildos lo decíamos por cierto y lo voy a repetir porque parece que se nos olvidó pero lo voy a repetir si usted le llega a un teléfono de esto un audio del tío del primo del abuelo del sobrino primero verifíquelo y verificarlo no significa mandárselo a un primo y a todos los grupos familiares mira esto que me llegó es verdad no significa eso porque se propaga la información y así funcionan estas teorías que llaman de chisme o de propagación de información falsa no nos prestemos para audios sin verificación noticias falsas a través de las redes sociales muy importante van a querer jugar con algo que yo creo que ya ha ganado y no vamos a perder que es nuestro ánimo y nuestra esperanza eso lo ponía como paréntesis de los que creen que nos van a intimidar con zumbidos de bala o con desmovilizaciones va bien el futuro fíjense y digo esto por qué porque en los próximos días la ayuda humanitaria empieza a ingresar para un sector de la población muy vulnerable iniciamos el proceso de articulación con los sectores productivos porque también tenemos que pensar una excesa de la usurpación en esos primeros 30 días que garantice abastecimiento que garantice inicio de la producción tenemos que pensar en la reactivación del aparato productivo tenemos que pensar en lo necesario para reactivar definitivamente el sector industrial a pesar de que hayamos dicho que eran tres etapas pareciera que debemos activarlas todas en paralelo y en simultáneo no nos puede agarrar esa transición sin que estemos preparados para activar en cada sector estos elementos así que no tengan duda de que estamos trabajando en ese plan país para contener la emergencia inmunitaria la emergencia sanitaria que se desata pero también para que más nunca usted deba depender de un subsidio de alimentación que entiendo hoy necesario que entiendo hoy necesario porque destruyeron cuando niegan la emergencia inmunitaria no solamente lo hacen por desconocer la grave crisis sino porque es un negocio porque de eso viven 120% de compra en México 600% de compra de sobreprecio aquí a la entrada de Venezuela pero eso se va a acabar ese chantaje por el estómago se va a acabar gracias también a muchos de los hombres y mujeres que están aquí el día de hoy la emancipación libertad igualdad del ser humano también tiene que ver con la capacidad de decisión que puedan ustedes colaborar con este proceso no más chantaje no más elementos que nos lleven a depender de ni la comida por necesidad sino por ir a buscar ¿cuántos de los que nos escuchan hoy por televisión simplemente iban a la bodega a comprar? convirtieron la normalidad en una urgencia la normalidad de visitar a la familia el fin de semana ya no se puede hacer sino a través de estos teléfonos a veces de celebrar con los nuestros o de simplemente ir al mercado en una urgencia y pretenden que el pueblo de Venezuela les dé las gracias por eso y pretenden que el pueblo de Venezuela les agradezca el haber creado una urgencia que no pudieron solventar pues les tengo una noticia el pueblo de Venezuela no se arrodilla y nunca se arrodillará ante ningún tirano que pretenda son eternos y lo hemos demostrado una y otra vez una y otra vez y para concluir ya hablamos importantes elementos del tema industrial del tema económico lo reitero por supuesto nuestro absoluto compromiso con la seguridad jurídica muchos de los productores nos han dicho es déjenos trabajar los venezolanos lo que queremos es trabajar poder vivir dignamente de nuestro sueldo de nuestra producción volver a esa dignidad que nos genera mantener a nuestra familia cerca clara protegida eso es medianamente claro el financiamiento del campo debemos también incluir en todo lo que tiene que ser el plan país para que pueda avanzar rápidamente poder modernizar rápidamente también el parque agroindustrial no podemos quedarnos atrás no solamente se trata de abastecer no se trata de poder volver a exportar incluso diversificar realmente la economía en los rubros que sabemos que se puede lograr hay un potencial enorme infinito de calidad en nuestro producto como el cacao como el café como muchos otros que pueden generar además incluso lo que llaman la marca país debemos empezar a pensar incluso en ese elemento porque tenemos elementos muy distintivos muy cálidos muy alegres como sociedad ese elemento es importante segundo elemento y lo escuché y lo tomo una vez hay que retomar y ejecutar los cabildos entonces agroindustriales los cabildos estadales para llevar esta información a todos los rincones de Venezuela no creamos que porque tenemos un teléfono o porque fuimos a una asamblea todo el mundo sabe nuestras propuestas o todos conocen de lo que estamos haciendo es importante que también llevemos esto a cada sector a cada elemento que esa sonrisa sea compartida con la certeza del futuro que estamos juntos construyendo y por supuesto la cooperación internacional también tendrá que ver con esto no solamente para la ayuda humanitaria sino también la cooperación técnica la cooperación insisto económica que permita rápidamente reabastecer rápidamente con los ciclos de producción distintos de cada rubro tener nosotros la posibilidad entonces de cada vez dejar de depender menos y poder invertir nuestro recurso muy bien orientado en el desarrollo de Venezuela ojalá nada más fuera veterinaria pero claro que está muy bien contemplado en el plan que está desarrollando toda la federación el equipo de plan país la superación de la pobreza tendrá que ver con la libertad con la capacidad de decidir hoy lamentablemente no estamos hablando solamente de pobreza sino de miseria niveles críticos además y aprovecho entonces este espacio de la universidad católica Andrés Becho para varios elementos el primero el viernes tendremos una reunión importante con los sectores juveniles jóvenes del país donde anunciaremos las próximas movilizaciones es importante que lo sepa Venezuela en las próximas horas también el equipo técnico que está dirigiendo ayuda humanitaria dar allá el rango y las posibilidades porque también hay mucha ansiedad con esto qué pasa si no entra qué pasa si quieren detener los militares en la frontera qué posibilidad tenemos como sociedad de ir a buscar ese elemento muy breve de nuevo a las fuerzas armadas no hablan directa en este momento permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia a su hermana a su mamá a su esposa que seguramente necesita insumos y que algunos lamentablemente seguro también tendrán algunas afecciones ese mensaje sigue siendo orientado a esas fuerzas armadas y no es que no tengamos capacidad de una gran marcha de Miraflores por ejemplo y no es que tengamos capacidad de una gran marcha a cualquier sector del país donde queramos acceder porque contamos con el gran respaldo popular y la fuerza necesaria pero también lo decía por allá nuestro compañero este proceso que ha sido duro sacrificado de mucho tiempo de mucha gente en el elemento distintivo no es que no hemos escuchado silbidos es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no tenemos miedo es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no es el mecanismo que elegimos de lucha porque no es el mecanismo que elegimos de lucha hace falta el doble de valor como lo han tenido nuestros jóvenes en las calles resistiendo incluso siendo asesinados para que a sabiendas de eso seguimos con el pecho descubierto y la cara en alto sin nunca tener que empuñar un arma para hacer valer nuestras ideas sino al contrario una bandera la fuerza de las ideas de convencer a nuestra gente de persuadir también de mostrar un mejor futuro ahí radica nuestra fuerza ahí radica nuestro futuro y fíjense que no he nombrado ni una o dos veces algunos señalamientos a los compañeros que todavía usurpan funciones y miraflores porque precisamente aquí hablamos de presente y el futuro que estamos construyendo y ellos ya no forman parte de ese futuro pleno y lleno de libertad que reconocemos sí por supuesto al chavismo y al pesud claro que lo hicimos entonces ayer estuvimos en una reunión con un grupo importante que reconocen la crisis que reconocen que debe haber una elección realmente libre que reconocen que debemos avanzar como sociedad y repito a todos esos funcionarios civiles militares que quieran lograr el futuro para su país el cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres aquí estamos sin complejo con fuerza mirando hacia el futuro mirando claramente lo que estamos construyendo es más los llamamos a que se incorporen no porque necesiten una amnistía o garantía no porque también tendrán un rol en la reconstrucción de Venezuela nosotros no haremos como hicieron algunos en el pasado vivir del resentimiento o separando no señor todo lo contrario del reencuentro de la unión y el amor por nuestro país por nuestra gente por nuestro futuro porque en definitiva hermanos y hermanas productores agroindustriales estudiantes jóvenes diputados diputados jóvenes mujeres diputadas clase media aquí nadie nació en este país y lo he repetido muchas veces y lo quiero repetir para ver a sus hijos caminando miles de kilómetros por la frontera no nacimos ver para llorar como tenemos un potencial enorme para alimentar a nuestra gente y verlo perder no nacimos para hacer una cola obligar que mi cédula termine en nueve para que me toque el viernes y no perder la semana de trabajo no nacimos para ser infelices en esta tierra de gracia bienaventurados los pobres porque ellos es el reino y esta tierra de gracia tiene mucho parecido así que ustedes nacieron en esta tierra que cultivan que labran que trabajan que resisten para ser feliz en Venezuela y ver a sus hijos crecer y vivir en este país que es el suyo que es el nuestro que es el que vamos a heredar que es el que estamos construyendo para ser definitivamente felices y una tierra de hermanos y hermanas así que muchísimas gracias Dios los bendiga por este gran reconocimiento a la lucha de toda la nación no un presidente encargado a la lucha y el reconocimiento de todo un país que sacrifica y que lo seguirá haciendo Dios los bendiga y última pregunta ¿se puede o no se puede? ¡Sí! ¡Una más! ¡Una más! ¿Cómo vamos? ¡No se puede! ¡Una más! ¡No se puede! 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 Gracias. 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 Gracias.